¡POKEMON! De hecho, creo que ya salió el primer episodio de la nueva serie de Pokémon, así que no lo he visto. ¿Ustedes ya lo vieron? Yo no, ¿eh? Y eso que no me perdía... Bueno, es extraño en japonés, ¿no? Pero yo no me perdía ninguno. Pero bueno, continuamos con este juego. Eres un chico de Pueblo Paleta con 10 años, listo para obtener la licencia Pokémon. Tras los 10 años, puedes emprender tu viaje Pokémon como entrenador. Aquí comenzará tu gran aventura como entrenador. Serás... Pero no será un camino duro y difícil, muchos problemas que afrontar y grandes retos que superar. Encontrarás fantásticos amigos, harás nuevos enemigos y sobre todo, crearás tu historia. La traducción fue por... Rionecki... José... ¿Jor? Y Brug, el Oscar P. ¡Disfrutadla! ¡Perfecto, perfecto! ¡Ay! Extrañaré el inmortal. ¡Mi Ash! ¡Mi Pikachu! Creo que ahora hay un Pikachu que es capitán ahora. Está raro el asunto, pero luego tendremos que ver esa serie. Estás aquí, me alegra de verte. Bienvenido al mundo Pokémon. Mi nombre es Oak. Pero los demás me llaman Profesor Oak. El mundo está habitado por estas criaturas. Los Pokémon. Los Pokémon viven con nosotros. Son amigos nuestros. Son amigos nuestros. Son criaturas maravillosas. Yo me dedico a estudiarlas. ¿Vale? Lástima que no tendremos un Nidorin. He oído que quiere ser entrenador Pokémon. ¡Hobby! ¿Tu nombre? ¿Cómo era? El inmortal. ¡Oh, cabrón! El inmortal. A ver, a ver. El. No, no cabe. ¿Y solo inmortal? Inmortal. No. O sea, el inmortal. Ni modo. Bueno, seremos Ash. Siempre. Siempre me equivoco. ¿Es AHS o...? No, suena mal así. Creo que era ASH. Siempre me equivoco. Creo que sí. Creo que sí era así. Pues él tiene el juego aquí. Sí, sí. Ash. Keption. No cabe tampoco Keption. Ah, qué mal. Bien. ¿Eres Ash? Obvio. Pues sí, que no estás viendo ahí la foto. Literalmente es Ash. Este es mi nieto. Soy rivales desde que erais pequeños. ¿Cuál es su nombre? Es este el gamer. Es Gary. ¿Era Gary? Sí. Oh, está bien. Lo recuerdo. Se llama Gary. Claro, ¿eh? Claro. ¿Te imaginas que lo voy a llamar como todos lo llaman siempre? ¿Vagina? Ash. Tu aventura Pokémon está a punto de comenzar. Adelante. Y soy el mejor entrenador. ¿Esto lo puedo agarrar? No. Tengo que ponerme la pijama primero. Mi pijama. ¿Quieres ponerte el pijama? Sí. Ok. Ok. Me pongo el pijama. Ah, qué guapo está. ¿Se puede ver a Ash? De casualidad. Ay, no. Pues ya me duermo. No, pero tengo que hablar con la madre que yo recuerde. Ash. Vete a la cama. Son más de las once. Es tarde. Deberías estar dormido. Que no se te olvide ponerte el pijama. Pues ya lo tengo, ¿no? Bueno. A dormir. Buenas noches. Ash se fue a dormir y soñó con conseguir su primer Pokémon. Entrenar a Bulbasaur sería muy simple. Es perfecto para los principiantes. Y luego está Squirrel. Te elijo a ti. Oh, espera. Charmander. Los que saben bien que es el mejor... Oilo, oilo. El mejor es Bulbasaur. Ash. Despertó de su inquieto sueño. Curiosamente, Ash eligió Squirrel primero, ¿eh? Sí, ¿no? En el canon fue Squirrel primero. Madre. Me desperté tarde, maldita sea. Corre. Corre por mi propio Pokémon. Corre. A la madre. Es de noche. ¿Por qué es de noche, tú? Profesor. Espérenme, maldita sea. Uy, es Agali. Ey, mira. ¿Por dónde vas? Oh, debería ser Ash. Más vale tarde que nunca. Eso sí, eso sí. Bueno, Ash. Los dormilones como tú son unos perdedores. Ya estás rezando desde el principio. Rezagado, perdón. Ay, rezando. Bueno, también, ¿no? Tengo un Pokémon. Y tú no. Yo tengo al mejor de todos. Si Ash escogió, digamos, a Squirrel, Gary le ganó a Squirrel. Interesante. Da la pena tener a un abuelo en esto del negocio Pokémon. Ey, sí es cierto. ¿Habrá hecho trampa para hacer eso? Ahora, Gary Oag se pira. A emprender su viaje Pokémon. Hasta la vista, perdedor. Me cae mal. Ah, broma. ¡Proofy! ¿Dónde están mis Pokémon? Bueno, mi Pokémon, ¿no? ¡Cue, Proofy! Me quedo dormido, pero bueno. Ash. Has decidido aparecer después de todo. ¿Quieres tu Pokémon D? Con este aspecto, ¿estás más preparado para ir a la cama que entrenar? Es que es la moda. Es que hoy es viernes. Viernes de pijama y pues. Es la tradición. Es la tradición, Oag. ¿Estás listo entonces? Muy bien. ¿Cómo haces? Estúca tu Pokémon. Perfecto. Me gustaría no verme dormido, pero ahora voy a elegir como mi Pokémon a Bulbasaur. Sí. Fue cogido por un chico que no llegó tarde. Hijo de fruta, ¿por qué no me hiciste antes? Bueno, no importa. ¿Cómo voy? ¿Tengo que irme para este lado? Ah, sí, mira. Bueno. Eso no es problema. Porque mi Pokémon será Charmander. Sí. Aquí en Madruga, Dios le ayuda. Y en este caso, consigues tu Pokémon. Hijo de fruta. Ok, voy a agarrar. Seguro que sigue ahí, ¿no? No me vas a mentir ahora, ¿verdad? Escuero. He pensado mucho. Y me costó decidir mejor. Porque solo los demás están vacíos, ¿no? Finalmente me decidí por... ¡Escuero! Sí. Escuero lo cogió a alguien. Que llegó a su hora. Gary. Gary. ¿Y yo qué? ¿Me jodo o qué? ¿Vuelvo a la cama? ¿Me hago menso? ¿Hasta que lleguen nuevos o cómo? Sí. Todos los Pokémon iniciales que había... Se han ido. Todos llegaron a su hora. Espera un minuto. A ver, a ver. A ver si entiendo... Déjame entender. ¿Citaste a cuatro entrenadores teniendo solo tres Pokémon? Eso... No es muy lógico, ¿no crees? Aparte. Aparte. ¿Por qué dejas las Pokébolas ahí? Realmente está siendo cruel con el que queda. O sea, yo... Es como... Ay, me voy a burlar del... Del cuarto que hablé. Jojojojo. Aunque... Todavía me queda uno. Pero hay un pequeño problema. Su nombre es Pikachu. Vas a tratar... Perdón. Vas a tratar de entregar a este ratón eléctrico. Yo creo... Sinceramente. Yo creo que OAK hizo esto... Perdón. Hizo esto a propósito. Porque no soportaba a Pikachu. Y se lo quería deshacer. Rapidísimo. Por eso agarró a cuatro niños. Y solo teniendo tres iniciales. Todo esto fue un plan de OAK. Estoy segurísimo. No, no quiero ponerle mote. Es conocido como el ratón eléctrico. Por lo general es tímido. Pero a veces... Puede tener una personalidad eléctrizante. Ahora toma esto. Tu Pokédex. Y tus Pokéballs. Gracias. La Pokédex registra automáticamente los datos de los Pokémon capturados. Es una enciclopedia de alta tecnología. No puedes obtenerla... Bueno, no puedes obtener los datos detallados solo con verlos. Tienes que usar tus Pokéballs y atraparlos a todos. Para obtener los datos. Cuando te aparezca un Pokémon salvaje, lánzale una Pokéball. No siempre funciona. Tienes que debilitarlos antes. Una vez debilitados... Ya... No, no, no. No tengo que debilitar. Así no funciona, OAK. Yo sé más que tú. Ya es solo cuestión de suerte. Buena suerte, Ash. Estoy seguro que tú y Pikachu os llevaréis bien. Venga. Ponte en marcha. Ánimo con tu viaje. Pues claro que voy a estar bien. Este Pikachu puede derrotar a un Giga Pikachu. Digo, un Giga Charizard. Ah. Ay, cómo extraño a Ash. Me gustaba mucho ver sus aventuras. Ay, mi infancia, chicos. Mi infancia. ¿Qué es esto, por cierto? ¿Es usted? ¿Pero en calvo o qué onda? Y ahí estoy seguro que cuando me vaya va a estar como... Je, je, je. Por fin. Ese Pikachu está fuera de mis... De mis aposentos. Jo, jo, jo. Y aquí es el jardín de OAK, ¿no? Pero ¿por qué está de noche? Uy, mira que todo Pikachu. Eli. Pikachu. Slowpoke. Poliwrath. Fero, machoque. ¿Qué más hay por aquí? No me voy a quedar con ninguno, ¿verdad? Oye, es cierto. Tienes un chingo de Pokémon. ¿Por qué no me das uno? En vez de un Pikachu. No, bueno. Ah, mira, ahí está Ash. Digo, Ash. Soy la madre de Ash. Ash. Me alegra de haber llegado a tiempo. Estoy muy orgullosa de ti. Vas a cumplir tu sueño. Comenzarás tu viaje como entrenador. Te echaré de menos. Te he traído algunas cosas. Toma tus zapatillas deportivas. Gracias. Gracias, madrecita. Bien. Ajá. Y toma. Un mapa regional. Y un Memorim. Muy amable, muy amable. Mmm. ¿Este es tu Pokémon? Pensé que todos los Pokémon estaban dentro de sus Pokéballs. ¿Por qué no está dentro de la suya? Es un poco raro. No le gusta. Bueno. Bueno, buena suerte, Ash. Que no se te olvide cambiarte de ropa interior todos los días. La pregunta es, ¿Ash tiene más de un cambio de ropa interior? Mmm. Pues debe tenerlo, ¿no? Te quiero. Yo también a ti, mi madre. Uy, soy yo. Se fue como levitando. Ash se cambió de... Uy, por fin. Por fin. Mi aventura, puchamón, ha comenzado. ¿Qué habrá por acá? Ah, no hay nada. ¿Puedo entrar a las casas ajenas? Bueno, obviamente sí, ¿no? Vamos a ver con la gente. ¿Has visto a John? Ha ido a Ciudad Verde. Salió corriendo tan pronto como obtuvo su Pokémon inicial. Así que John, ¿eh? Fue uno de los que me robó mi inicial. Mmm. ¿Y tú qué dices? ¿Has visto a Jack? Oh, comenzó su viaje a Pokémon. Mmm. John y Jack. Adorable. Tal vez sea Volvasur. O Skir... No, Volvasur. Va a ser Volvasur. Volvasur es adorable. Y Skiru lo tiene, pues... Pues... Gary, ¿no? Tú eres la... La madre de Gary, ¿no? Ah, no es mi madre. Ay, me equivoqué. Perdona, perdona. Pues vámonos, ¿no? Vamos a la ruta uno. A comenzar mi aventura. Un Pichot. Pichot salvaje. Adelante, Pikachu. Pikachu. Pikachu se sube a un árbol y se niega a luchar. El Pichot salvaje salió volando. Pikachu inútil. Pikachu con cara enfadada. A la madre, un Feru. Salvaje apareció y atacó Pikachu. Ya lo merecía. Pues impactura, ¿no? Sí. ¿Cómo que no me...? Ay, no me oberes, hijo del mal. Oh, ya me oberes. Perfecto. Así sí, así sí. Ya, mientras me hagas caso, todo bien, Pikachu. Si no... Mirá. Taz, taz, taz. Latigazos. ¿Se podría...? ¿Si maltrato un Pokémon será maltrato animal? Supongo. No, obviamente no. Puede ser. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa? El Feru está furioso de haberle derrotado. Está llamando a otro Feru a que venga de su ayuda. Ah, la madre. Ah, se agarró a Pikachu y salió corriendo. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Corre, corre, corre. ¿Eh? ¿Un Feru? Pikachu. Ay, obedéceme. Ingrato. Ingrato. Ingrato, obedéceme. Pikachu, ¿quieres morir? ¿Quieres morir de casualidad, Pikachu? Mira, está paralizado Pikachu. ¿Quién? ¡Corre! Ok, ahí no puedo ir. No, no. Pero aquí no es, ¿verdad? Pero aquí no es, maldita sea. Malditos Feru. ¡Los voy a capturar a todos! Eso dijo Ash en el primer capítulo o segundo. Uy, por lo menos no me persiguen. Bueno, técnicamente me están persiguiendo y por eso me están atacando, ¿no? Pero yo creo que me van a perseguir realmente. ¡Corre! No, ¿y cuándo capturo a...? ¿Quién fue el primer Pokémon de Ash? Ah, sí, Catupe. La corriente es débil. ¿Quieres nadar, Simón? ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Oh, hola! ¡Hey, chico! Estoy intentando pescar. ¡Oh! ¿Es un Pokémon? ¿Está herido? Necesitas llevar a Pikachu al centro Pokémon de inmediato. Ahí curará tu Pokémon. Hay uno en Ciudad Verde. ¡Hey, espera un minuto! ¡Esa es mi bicicleta! ¡Jeje! ¡Era! ¡Era! ¡Tú mismo le quitas, era! ¡Ay, valió chorizo! Los espiros salvajes no te dejarán pasar. Ash metió a Pikachu dentro de su Pokébola. Para protegerlo. Espero. ¿Sabéis quién soy? Soy Ash del Pueblo Paleta. Estoy destinado a ser el maestro Pokémon número uno del mundo. Y lo fuiste. Y lo fuiste. No puedo ser derrotado por vosotros. Voy a capturarlos y derrotarlos a todos. ¿Me oís? Venid a por mí. Pikachu salió de su Pokéball. Su energía eléctrica aumenta debido al rayo que lo alcanzó. Pikachu utilizó impacto uno contra los pharaohs. Uy. Jogó tú. A la luz. ¿Pero no debes ser dorado? Eso fue un milagro. ¿Qué hay por acá? Bueno, bueno. ¡Vámonos! ¡Ey tú! ¿De dónde has sacado ese Pokémon? ¿Eh? ¿Ese es tu Pokémon? Lo siento. Pero estoy en plena búsqueda de los ladrones. Tu Pokémon está en muy mal estado. Déjame llevarlo al centro Pokémon de Ciudad Verde. Literalmente estábamos a tres pasos, ¿no? Creo que podía haber llegado yo solo, pero... ¡Uf! Gracias. Ese es el otro Pokémon. Aquí podrás curar a tus Pokémon heridos. Buena suerte. Gracias. Qué amable, ¿no? ¡Te tengo! Sabía que te encontraría aquí. Mira aquí si te escribí a mi bici. Fue carbonizada por un rayo cuando me la robaste. ¿Vas a pagar por esto algún día, chaval? Claro que te la pagaré. Y no se lo digo a cualquiera. A todas las Pokégears. Bienvenida al centro Pokémon. ¿Te gustaría curar a tus Pokémon? Sí, por favor. De acuerdo. Dame unos segundos. Gracias por esperar. Tu Pokémon está en plena salud. Espero volver a verte pronto. Ahí nos vemos. ¡Oh, no! Mocoso, no tengas miedo. Permítanos presentarnos. Para proteger al mundo de la devastación. Ah, no. Ah, no, sí. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a los pueblos dentro de nuestra sola nación. Oye, esto no es. Para unir a todos los pueblos en una sola nación. Para denunciar a los enemigos de la verdad y el amor. Para extender nuestro poder. Más allá del espacio exterior. Y así. James. El tindro que despega a la velocidad de la luz. Ríndete ahora. Prepárate para luchar. ¿Y el Miao? Ah, y faltó el Miao. Así es. Estamos aquí para robar los Pokémon de los antropos. Ustedes no aprenden. Ah, no. Es la primera vez que lo vemos. Está guapo el diseño. Está guapo. Icans. Icans. ¿Me obedecerá? Sí, ¿no? ¿Vas a parar a estos ladrones tú solo? ¿Y esto es tu primer combate? ¿No? Yo te ayudaré. Una batalla Pokémon es cuando ambos entrenadores pelean con sus Pokémon. Ah. ¿Nita? Fíjate. ¿No lo sabía? Yo creo que mira. Sinceramente. Creo que íbamos a jugar. El de los dedos. ¿Has visto? El de Chumachinchu. Creo que íbamos a luchar con los dedos. Fíjate. El entrenador que consiguió dejar a la barra de HP en cero del otro. El entrenador de general combate. Ahora sí lo sabemos. ¿Impactura? Uy, lo paralizo. Uy, que sabroso, que sabroso. Uy, cagaste. Bueno, son dos contra uno ahorita. ¿Te imaginas que tenga el movimiento que niega el ataque? ¿Que lo deje inservible? Uf, estaría perdido. Látigo. Está bien. Muere. Placaje. Paralizado. Está bien. Gas venoso. No creo que me mate. No, bueno. Uno más. Bien, bien. Y muerto. Bien. Un crítico. En serio, hasta ahorita me hace un crítico. Ay, Pikachu. Nivel 7. ¿Cómo podría perder contra un cero a la izquierda como él? Gracias. Qué amable, ¿no? Lo lograste. Si ganas, ganarás algo de dinero y experiencia en tus Pokémon. Pero el Team Rocket no se rendirá fácilmente. No importa. Vamos a robar a los Pokémon. Pikachu apareció de su Pokéball. Y si me sale Pikachu, no parará el Team Rocket. Uy, si supiera. Uy, si supiera. Vamos a impactar, ¿no? No. El Team Rocket despega de nuevo. No. Ahí debe decir. El Team Rocket despega por primera vez. Me cura otra vez. Gracias. Muy amable. Bueno. Chicos. Vamos a comer aquí al episodio de esta gonzaria. Ay, qué recuerdos. Ay, estoy llorando, chicos. Ya después de que nuestro querido Skipchum se haya convertido en el campeón mundial. Estuvo bien buena esa pelea. Ay, qué buena. Bueno. Chicos. Nos vemos hasta la siguiente. Chao, chao. 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 Chao.